Pregunta del día, ¿considera usted que el Partido de la Liberación Dominicana tiene razón al afirmar que hay selectividad y prejuicio en el gobierno y la Procuraduría sobre cuáles casos enjuiciar? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino, como siempre, le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta interrogante. ¿Considera usted que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tiene razón al afirmar que hay selectividad y prejuicio en el gobierno y la PGR sobre cuáles casos enjuiciar? Es decir, la Procuraduría General de la República. Muy bien. Aprovecho el momento para saludar a Carolina Medina, que ya se integra con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Geryan. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy 20, lunes 20 de diciembre. Bueno, Amado, vamos arriba de una vez porque esto está bien caliente. Claro, o sea, hay mucha tensión a nivel político. Bueno, cómo no. Bien, señores, el PLD dice que la Procuraduría se presta a juego político del gobierno con mención de Danilo en el caso Pulpo. El Partido de la Liberación Dominicana rechazó de manera enérgica la mención que hiciera la Procuraduría General de la República del expresidente Danilo Medina en el caso Pulpo. El Partido Morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la República para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna. La tarde del viernes, la Procuraduría General de la República dijo a través de un comunicado que Alexis Medina Sánchez logró por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre el 2012 y el 2020. Bueno, en otra información, ¿verdad?, continuando con estas informaciones, en la actividad del Secretario General del Partido, Charlie Mariotti, quien junjió de vocero, dijo que con esa acción el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano. Vamos a ver, Francis. Bueno. Indiscutiblemente que cuando se trata de un caso como el que ocupa al Ministerio Público en la República Dominicana, a raíz de la denuncia hecha o el trabajo de investigación hecho por Nuria, ¿recuerdan? Ahí empieza todo. No es el gobierno que saca a la luz esas cosas, ni es el gobierno que persigue a esas cosas. Lo que hay que entender es que dónde empieza. Para delimitar el show político del proceso, que a raíz de ese trabajo periodístico de Nuria Piera, sale a relucir todo, pero que ya ella lo había hecho cuando aquella vez, aún estando en el poder, Alexis tuvo una situación con una matrona, una persona que era la que buscaba a las muchachas, a las modelos, parece que no le pagó, ¿lo recuerdan también? Claro. La modelo del tornado. Del tornado. Ahí empezó Nuria a darle seguimiento a Alexis Medina. Ahora, Alexis era el hermano del presidente, no tenía cargo, pero se convirtió en empresario. Procurar separar el trayecto que tenía Alexis de la vida de su hermano es muy difícil. Yo no sé cómo se puede lograr, porque ciertamente que el PLD también está buscando una vía de respiro y un mecanismo de poderse poner en la palestra pública y defenderse. Y eso es una forma que pueden ellos conseguir. Pero de ahí a que sea show y no sea parte de la investigación, yo no sé cómo se podría eso evitar. Por ser él el presidente de la república, hermano del que está siendo procesado y a todas luces, ninguno de nosotros podemos ser empleado, empresario de lo que sea, moverse, conseguir los pagos en la forma que ellos lo conseguían, incluyendo hasta al acostarse las palomas que se dieron, se pagaron y se dejaron saldo de cuentas pendientes, que se habían, digo perdón, se saldaron cuentas pendientes el día que se iban a, se iban a entregar el poder. Yo creo que el PLD debe de buscar analizarlo bien. Otra sí, quiero yo decirle al Ministerio Público, hay que evitar ser un poco expresivo, porque debe hablar menos, para que no se le voltee la torta y que le están buscando cualquier falla para poder defender y le va a servir, porque de hecho si se apresuran a dar nombres y apresuran a que hay más gente, como lo han dicho, puede dañar el proceso y lo que deben de procurar es ser cauto y ser cada día más fiscales, como dijo la Jenny Berenice, ser cada día más fiscales, que en esa parte yo sé que Amado podría darnos una cátedra de cómo se es más fiscal, tomando en cuenta los parámetros de participación en la comunicación del proceso secreto que se lleva ahora todavía, porque es una parte secreta. Ahora, ya lo que está develado, lo que está procesado, que está puesto a disposición de la justicia, es parte de ese proceso, gústele al PLD o no le guste, tendrán que escuchar la relación como hermano, como facilidad que éste tomara, no porque Danilo se lo diera, porque Danilo no estaba en todos los ministerios, no, 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 era el mandatario. Ahora, en los ministerios llegaba el hermano del presidente y negociaba el hermano del presidente. Por omisión o por facilitación hay una vinculación que lamentablemente el PLD no va a poder denostar o apañar, porque lamentablemente sus principales actores y más los familiares no tuvieron en cuenta de preservarle la imagen inmoral del presidente Medina en ese momento, lamentablemente. Bien, gracias Francis. Carolina. Yo estaba esperando que me, que sí, no te preocupes, yo estaba buscando la manera. Mira, hay algo que me gustaría destacar, que es parte del documento, donde el Partido de la Liberación Dominicana establece que es una irresponsabilidad del Ministerio Público, culpar al expresidente de la República, y ellos alegan que hay favoritismo y que es persecución política. Dicen ellos, es inaudito, inaceptable que el gobierno utilice esta institución y que independientemente de la cercanía o la familia que esté involucrada en un caso u otro, eso no dice que usted sea culpable, eso es totalmente cierto. Eso es cierto. Entonces, partiendo de esta información, yo no sé si él sea culpable, lo que sí yo, por lógica, puedo decir acá, que debía de manejar las informaciones, debía de saberlo, él no lo habrá hecho, vamos a decir, porque no lo sabemos, partiendo de la inocencia y de que no hay, hasta ahora el Ministerio Público no ha dicho, mire, el expresidente Danilo Medina hizo esto, 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 esto. Hasta ahora solo se ha referido. Ahora, por omisión, sí debe de haber culpabilidad, porque es que no es posible, señores, que según la documentación, según las pruebas que presenta el Ministerio Público, en todas esas miles y miles de hojas, en los miles y miles de millones de pesos, señores, que este hombre movió. Más de 3.000 páginas tiene, más de 3.000 páginas tiene. 16.000. Ah, 16.000. Entonces. ¿Lo leerán los jueces? Bueno. Entonces, no es posible que con la gente que tú trabajas, que con tu gente cercana, que con tu familia, donde tú eres que dirige una institución pública o privada, tú no puedas darte cuenta de eso. O sea, no hay forma humana de que yo tenga una hermana, de que yo tenga un esposo, de que yo tenga alguien, un amigo muy cercano a mí, muy de confianza, y que se dé todo lo que se haya dado a su alrededor y que usted no lo sepa. Pero cuando viene a ver, es posible, porque él preguntaba que cuál corrupción, que le mencionaran los casos, él no sabía. Porque él como así tampoco hablaba, tampoco veía. O sea, él no sabía nada de lo que estaba. Si no, vamos a darle el beneficio de la duda. Él no sabía nada. Él preguntaba cuál corrupción. Cuando viene a ver, Danilo no sabía nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero su hermana sí lo sabía por allá, porque ella lo dijo. Que el Fomper y la EGI eran las cajas chicas del presidente. Y otros tantos que están cantando ahí en ese ministerio público. O sea, y hay gente que está hablando. Entonces, ante todo esto, creo que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, debe de saber manejar muy bien toda esta situación. No solo enfocarse en un asunto de qué persecución política. Porque el mismo Danilo Medina decía en uno de sus videos, antes de ser presidente, no, porque cuando lo acusan de una vez hablan, alegan qué persecución política. No, el político no. Su familia debe de rechazarlo, la sociedad debe de rechazarlo. Pero hoy cambiamos el discurso. Ante todo esto, ¿qué es lo que debe de venir de parte del Ministerio Público? Ya ellos están citando el nombre de manera específica del expresidente de la República. Cuando ellos dicen que por omisión y por, ¿cuál es la otra palabra? Y por acciones. O sea, están diciendo que el expresidente de la República tiene acciones aquí, en ese comportamiento irregular que se dio. O sea, que él hizo cosas para que se dé lo que según el Ministerio Público se ha dado que es el desvío, la malversación de todos estos recursos. El Ministerio Público le está diciendo eso al expresidente. Lo siguiente es que ese Ministerio Público deberá de presentar al país, a los ciudadanos en los próximos días, porque luego de acusaciones de este nivel verbal, tú tienes que tener documentación y prueba de decirle, mire, por eso nosotros estamos diciendo esto. Esta es la vinculación, esta es la documentación que avala lo que nosotros como Ministerio estamos diciendo. O sea, eso no se puede quedar ahí en las palabras, porque entonces te va a decir, ah, pero tú estás culpando, tú estás investigando, hay un proceso de investigación de, ¿cómo se llama, cómo se dice cuando la gente está en la prisión preventiva de un grupo de gente? Pero entonces a ti, expresidente de la República, yo menciono tu nombre, pero no hago nada. ¿Cuál sería el mensaje? O sea, eso es terrible desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal e institucional de ese ministerio. Vamos a ver, muchachos. Bien, gracias Carolina. Yerjan. Bueno, miren, de todo esto, ¿qué pasa? Hay como un ratón aquí. Se va apareciendo la teoría, ¿verdad? Tú comienzas y vas llegando, vas cerrando el cerco, vas cerrando el cerco hasta que al final llegas al objetivo final, que es el que tú pretendes en una época, cuando tú le puedes sacar provecho. Lo primero que tenemos que establecer aquí, yo he manifestado en este programa en dos ocasiones, que no hay forma de que esa gente de Danilo Medina, por ejemplo, su hermano y su hermana, y los demás que están siendo investigados, ojo, repito, siendo investigados, no hay forma de que ellos se han encontrado culpables mañana y que él no tenga responsabilidad. No la hay. Por algo que se llama la posición del garante. La posición del garante, que es aquella que tiene una persona que debe velar por el cuidado de algo y no lo hace. Ahora bien, es un acto de irresponsabilidad del Ministerio Público mencionar a alguien en un caso y no acusarlo. Repito, es un acto de irresponsabilidad del Ministerio Público mencionar a alguien como parte de algo y no acusarlo, porque es una contradicción. Es decir, y hoy nos damos cuenta, que el Ministerio Público está dando palos a ciegas. O sea, tú iniciaste una investigación, acusaste, más bien, imputaste a un grupo de gente y al final, ya un año después, es que te das cuenta que el presidente estaba cerca por ahí y lo mencionas. Debiste prepararle un expediente y someterlo ahí mismo, porque no vamos a pasar cuatro años en lo mismo. Mañana van a ser ocho imputados más, luego van a ser quince imputados más, lo que significa que la investigación no está bien manejada. Por eso, me gusta el sistema de Estados Unidos. Estados Unidos te investiga, te investiga, te investiga y cuando ya tienes todo en tu contra, que tú no tienes para dónde salir corriendo, entonces te imputan. Pero lo que estamos viendo aquí es una serie de palos a ciegas. Te imputo y luego espero las auditorías de la Cámara de Cuentas. Pero ¿cómo así? Te imputo y luego investigo. Te imputo y luego reviso a ver si hay más personas involucradas. Te imputo y luego entonces me aparezco con la mención de alguien. Y no lo acuso. Yo esperaba que eso estuviera ahí. Cuando yo escuché precisamente los medios de comunicación, la mención del expresidente Danilo Medina que evidentemente, repito, no hay forma de que esa gente sea encontrada culpable sin que él tenga responsabilidad por aquello de la posición del garante. Porque debió ver y no vio en el caso de que sean culpables. Debió cuidar y no cuidó en el caso de que sean culpables. que no hay forma de que nada de eso sucediera sin que el presidente, en caso de que sucediera, sin que el presidente lo supiera y lo apoyara. No hay forma, señores, porque el presidente es la persona mayor informada, la mejor informada del país. No hay nada que se mueva sin el conocimiento del presidente. Se pueden mover cositas, chiquitas, bajo, en una ciudad, tonterías. Pero las cosas grandes los presidentes las saben. Entonces no hay forma de que sucediera esto en el caso de que sucediera y que el presidente Danilo Medina no lo supiera. Entonces debe haber un tipo de imputación en contra de él, pero de manera responsable. No mencionarlo en una acusación sin someterlo, sin acusarlo. Entonces me parece que vamos mal. Y yo lo advertí en junio del año pasado y con esto termino. Cuidado con el proceso de utilizar la política como arma, la justicia como arma política. Porque sucedió con Mandela, 27 años preso, para luego entonces ser presidente. ¿Y cómo lo utilizaron? La justicia. Sucedió ahí en Bolivia que Evo Morales tuvo que salir corriendo y ¿quién está presa ahora? Precisamente la que lo mandó a trancar. Se volteó la torta. Pero ahí sucedió también ahí en Perú. Pero sucedió en Brasil, lo estamos viendo. Lula da Silva va a ser presidente. Si ese decide hacerlo, va a ser presidente de Brasil. Bien. Condenado a 17 años. De manera que hay que tener cuidado con eso. Gracias, Yaya. Mire, hay una... Aquí hay dos aspectos de este tema. En primer lugar, yo pienso que no es una posición de garante, yo pienso que es una complicidad por omisión. Porque hay dos cosas, hay una diferencia. Esa es una diferencia dogmática, muy... Yo entiendo tu punto desde el punto de vista de la posición de garante, pero el tema es que hay dos versiones, dos vertientes, dos formas de mirarlo. Y yo pienso que entre la posición de garante, entre la posición de garante y la complicidad, hay un sejo muy fino, hay una frontera que es una tela de cebolla. Pero bueno, eso no viene al caso, es una discusión teórica, teórico-jurídica, que no vamos a entrar en ella. ¿Cuál es aquí la... ¿Cuál es aquí la... la situación? Primero, el partido de la liberación dominicana, yo pienso que cometió, comete un error al hacer esta rueda de prensa tan rápido. Sí, apresurada. Exacto. Yo pienso que lo más prudente hubiese sido poner a su gente a enfrentar al gobierno. Y luego, como organización, ya de manera formal, porque cualquier cosa que pase, supóngase ustedes que pase cualquier cosa, el partido podría decir, bueno, las opiniones las vertieron los dirigentes del partido, no la organización como cuerpo, como... Pero fueron muy ligeros porque... Y salir tan rápido a la defensiva también deja como en el fondo, allá en el fondo, deja la idea de una cierta culpabilidad. Eso es peligroso porque a veces esas cosas son boomerang, que tú lo tiras y luego vuelven para donde ti. Y eso pudiera estar pasando. Ahora bien, eso que dice Yerlán es totalmente cierto con relación... Miren, con relación al presidente Medina. Miren, uno de los hombres más informados de este país, a pesar de que su programa es uno de los menos vistos, si se quiere, pero con mucha información, es Julio Jacín. Don Julito, anda por ahí una entrevista que le hicieron en Alofoques Radio, no en... Esto no es radio, algo así que se llama. Ese programa famoso que donde hay un paquete de tigres ahí hablando muchísimas peperas. El asunto es que ahí le hicieron una entrevista y él dijo, Danilo Medina tarde o temprano tiene que caer preso, va a caer preso. Así mismo, así abiertamente. Y puso como ejemplo, no, pero él dice que no sabía, óyeme, puso como ejemplo dos momentos en que él visitó a Danilo y también de lo que se le quejaba a Danilo al amigo, pues ellos son amigos personales. Danilo de lo que se le quejaba, dice Julito Jacín, era de que en este trabajo, en la presidencia de la República, no recibe demasiada información. Es decir, todo lo que pasa en este jodio país me lo traen a mí. Decía él. Cuando volvió a visitarlo fue la época en que él tenía el rash, ¿se acuerdan? Que tenía un lado colorado de la cara. Y cuando Julito fue a visitarlo, cuando Julito fue a visitarlo, le dijo, tengo un exceso de estrés, porque imagínate, todo lo que pasa aquí yo lo sé, y esa vaina tiene que cargarle a uno de estrés. Y eso lo comentó él en esa entrevista. Yo pienso que sí. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esa moneda? Primero, que el Ministerio Público, como dice Yerlán, no debió mencionarlo. ¿Saben por qué? No porque no lo menciona y no lo acusa. Una simple mención no tiene por qué terminar en una acusación, sino porque tiene un alto contenido político esa información. Bueno, tiene un alto contenido político. Yo hubiese preferido callarme y si puedo, y si tengo algo como tal, puedo tenerlo, lo presento en su momento, pero no lanzarlo ahí, porque entonces tú has provocado que el Partido de la Liberación Dominicana, aunque fuera de manera extemporánea, diera esto. Ahora, una de las cosas que hay que analizar, bueno, ¿qué es la política? La política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia. Y en todas las partes del mundo es así. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que dependiendo de la cultura y la idiosincrasia de cada país, ese beneficio y conveniencia se maneja de manera diferente. En otra nación, hubiese sido, ustedes han visto que los discursos de los políticos, aunque se dicen muchas cosas, pero son un poquito más, de más altura, más suave. Nosotros somos caribeños y tiramos la cosa, incluso una bola a lo que coja mi bon, como dicen los muchachos cuando jugábamos bola en la calle, cuando Macorino tenía asfalto. Entonces, en definitiva, lo que ocurre, lo que se plantea acá es que ese Charlie Mariotti y esos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, todos ellos saben desde el primer momento que producto de lo que está pasando, producto de lo que pasó desde Tornado, que fue donde se levantó la sábana, aquel famoso grupo con 25, 30 yipetas, ¿recuerdan? Con arilla, con un tornado y una cosa impresionante. ¿Y de quién es eso? Bueno, el que produce eso, el que está detrás de eso es Alexi, el hermano del presidente, pero ¿de dónde viene Alexi? ¿Dónde están los cuartos? La locura, lo que pasó. Exactamente, entonces, todos los que estaban ahí sentados en esas ruedas de prensa sabían que su presidente tenía esas responsabilidades. Mira, Amado, hay una serie de sentencias. Déjame redondear un poquito, yo te paso ahora la. ¿Qué pasa? Que en definitiva, eso es un zainete. Ellos saben muy bien lo que están haciendo, ellos saben muy bien lo que están haciendo y saben perfectamente que el Ministerio, pero aprovecharon el desilí, resbaló el Ministerio Público para decir eso. Una, por lo que planteaba ayer ya, en el sentido de que, bueno, pues si usted tiene alguna información, sométalo, está bien, pero el otro lado, que es el peor, está basado en la idea de que tiene un gran contenido político. Francis. Mira, en la parte que tiene que ver con la comisión por acción u omisión, se deben dar condiciones para que se pueda utilizar esa calificación y sobre todo lo primero es tener el mando o dentro de ellas tener el mando, tener una organización en la que usted responde como dirección y bajo su mando, usted, dentro de las cosas que está compelida a cumplir, es a vigilar la transparencia, la buena administración y si en ese trayecto, usted estando en sus funciones normales, porque el órgano que usted dirige es muy grande, alrededor de, ¿cuántos empleados tiene el Estado? Más de cuatro. Más de... No, el Estado debe estar por los... ¿cuántos? 35, 40, no, más. Más, no tengo el dato. Como a unos 400. Pero solo policías son 35 mil. A unos 400 o 500 mil personas, vamos a suponer. Ahí debía andar. Y que cada uno tiene un representante, por eso están los ministros, de ahí están los directores regionales, luego los directores zonales o de provincias, o de municipios. Y en esa cadena se supone que hay una dirección de mando, que en ese momento, entonces, se ve como un entramado cuando un familiar, por ser familiar, cercano, operaba una empresa... La información que tengo, Fran, con el perdón tuyo, son 634 mil 407 empleados. ¿Quién le? Presentan el 28.5% del empleo formal de la República Dominicana. 634 mil empleados. 634 mil 407. Y desde ahí, hay un ministerio de recursos humanos que debe procurar en esa organización de obtener las requisiciones o lo que se llamaría la relación de personal y de sus acciones en cada lugar. Eso no debe ser muy fácil para nadie organizarse, que no sea la de tener los representantes más idóneos y que garantice un sistema con ese sistema de la ley 10 de Cámara de Cuentas que haga su labor independiente, que haya un Ministerio Público de persecución de la corrupción. En fin, todo eso. Ahora, que este individuo transite con la facilidad, aún teniendo la ley 340 sobre contrataciones, aún teniendo la Contraloría, aún teniendo los consejos de decisión y los consejos de compras y llevarle por mucho por su condición de hermano a cualquier empresa que compitiera en buena ley. Debo aclararte ahí, Francis, que Alexis Medina viene negociando con el Estado de mucho antes del gobierno de Danilo Medina. Entonces, ¿qué significa esto? Yo, lo que yo he podido investigar y leer, desde el año 2009 viene haciendo negociaciones. Entonces, había que también traer ahí a los ministros que manejaban la cosa pública en el gobierno de Leonel. Resulta que dos años antes, no, él empezó en el domingo, me lo voy a poner mejor. Porque tenemos que ser objetivos con lo que decimos. Y eso no es objetivo de lo que estamos hablando, porque tú lo que tienes que agregarle a mi comentario de de cuándo él viene. Pero no es que yo quiera, yo no estoy sesgando ni estoy topando, pero te voy a decir una cosa, ¿tú sabes quién era Danilo Medina? En el 2006. Ajá, ¿quién? El ministro de la presidencia. En el 2006. Pero espérate, en el 2006. Espérate. Pero aún así, ¿y quién era el hermano? ¿Y tú crees que Gonzalo Castillo no se empezó en el 2007 porque Danilo era el ministro y le dieron a él en el 2006? Óyeme, en el 2006 no, en el 96 Danilo era Danilo, el segundo hombre y el que organizaba los puestos. Danilo era el primero. No, no, era el primer hombre. Óyelo a él. En términos de empleomanía sobre todo. Entonces, pero oye, ¿quién era el presidente? Pero espérate, Leonel Fernández. Ok, ¿y quién es el hombre mejor informado del país? Sí. Ok, imagínate tú. ¿Y tú sabes qué hizo Danilo? Se fue del gobierno a hacerle hoyo político al gobierno intentándolo, pero no solo eso, porque yo no estoy sesgando, esas son informaciones de la actitud. Claro que estás sesgado, porque tú, por ejemplo, porque el gobierno de Leonel está diciendo que la culpa era de Danilo. La estructura, la estructura, pero es lo mismo, es lo mismo, se tocan, se tocan los empleados del poder, se tocan. Ah, porque se tuvo a permitir que la corrupción campee, porque tú no lo vas a tocar. Estaba haciendo negocio el hermanito, es que de ahí Danilo tiene con implicaciones. Esto debería ser un poquito más amplio. y Gonzalo Castillo, ¿dónde surge? Con una tiendecita de computadoras. A Danilo consiguió que le dieran la reestructuración de toda la computadora del país. Coño, así cualquiera se hace bien.